Pero, ¿dónde es el party este, loco? Es aquí, es aquí. ¿Tú no ves que esto parece un callejón descubido? Aquí, aquí, aquí. Papi, si me pasa algo, ustedes son los que van a hablar con mami. Papi, aquí no hay ni señal. Yo, en verdad, yo me estoy pasando aquí por ustedes. Ya lo saben. Vale, está acá aquí. Ustedes quieren meterlo en unos sitios, papi. Yo soy un tipo de mi casa. Es aquí, es aquí. Ya te llevas, está acá aquí. Aguanta. Es aquí, es aquí, es aquí. Cara de nena buena. Pero la maldad le corre por las penas. Si la disco está llena. Activa las de ella y le llega a donde tengamos música. Música perreo en lo oscuro. Bellaqueo. Oh, oh. Bellaqueo. Oh, oh, oh. Música perreo en lo oscuro. Bellaqueo. Oh, oh. Everybody go. Tú te dices, coca. Oh, oh, oh. Te rías, rondo. Tú no sabes cuánto te deseo. Como pa' los tiempos antes, mami, vamos a darle este perreo. Pégate, bebé, si falta mejo. Que empiezan el fumeteo y ya mismo vamos el bellaqueo. Bótese novio que está todo feo. Mami, que tú no quieres conmigo, eso sí que no te lo creo. Que tú estás bellaca, te lo creo. Pégate pa' acá más cerca, que es lo menos que te voy a dar el peo. Tú estás buscando que yo te ejecute. Que después de esta noche sé a quién de guste. Un yo paso y que te electrocute. Yo me tomé no bebesita, no me cuque. Me dicen que sola se pone bella aquí. Mientras el pana le pelea, otro va a pasear la saca. Si el novio se pone bruto, placa, placa. Eres vampiro, esta noche voy a darte con la estaca. La noche comienza así que no te lleven. Súbete en el trapecio pa' que te balancees. Le di como un demente y nadie me interrumpió. Pa'lante y pa' atrás, toda la noche me columpió. Música, perreo, en lo oscuro. Bellaqueo. 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 Música, perreo en lo oscuro. Bellaqueo. Bellaqueo. Mira mami, te traje aquello, llego con el combete, hoy la noche promete, tiene un plan, y solo quiere con doblete, mucho champán, buscando pam pam, que me la coma completa como Pac-Man, quiere turbulencia, sin interferencia, sube el bajo Luján, el reggaeton es su anestesia, doble U tirando candela y ella con poca tela, demasiado rica, parece de novela, lo tocaste, y lo probaste, después de las doce te transformaste, oh prende y pásalo, mami agárralo, lo que estabas buscando rápido te llegó, ella escucha la música y se cree que es sexo, se da los tragos y le saben a besos y yo le tiro si mezclo, hay humo y alcohol en el ambiente, cuando llego la presión se siente, yo te vi pendiente, a mi me gustan independientes, tu cara de salvaje no miente, lo que tengo en mente, es la misma dico comerte, pa'l baño conmigo ella sin par, se se mata, el humo de maria, sé que los cables se me crucen, no me la encontré perreando entre la disco y las luces, si con Red Bull tu sabes lo que produce, de espalda la guay y contra la cara la puse, llamaste a tus amigas pa' meterle al reggaeton, cambró con par de panas puestos para el vacilón, y todas las que se alinean las ponemos en posición, como dice mami si te quieres tirar la misión pa' que me ponga música, perreo, en lo oscuro, bellaqueo, 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 Yoni, Santo Niño, Hydro, everybody go to the disc, Shadow Towers, Y-Star, Gangali, Hermansi, Gangaliando, In this music, buh!